Próximo en Radio Isla 1320 Hoy edición de oro En que es la que hay Hablamos obviamente de Yasmín Camacho Queen De Yasmín Camacho Queen Y de Yasmín Camacho Queen También vamos a hablar de otras cosas Con Joleda Vila y Sonia Valentín Que es la que hay Comienza ahora El análisis más potente y completo Comienza ahora Luis Herrero Llega prendiendo fuego A los políticos y figuras Que se atreven a dañar el país Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Muy buenas tardes Bienvenidos y bienvenidas A ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Por Radio Isla 1320 Hoy es lunes 2 de agosto del 2021 Y si me escuchan medio ronco Es que estoy ronco Porque he gritado este fin de semana Y no solo fueron los 12 segundos Que corrió Yasmín Si no es que fui al juego de los cangreros Contra Ponce el sábado No quiero hablar del resultado Aquí en el choriceo Y en Sari Solo quiero decir que si Que si Eduardo Rivero me coge a mí Gritando las barbaridades Que yo estaba gritando en ese juego Me botan Me sacan de esta estación Saludos a los hermanos y hermanas ponceños Los amo y los adoro Menos en el básquet En el básquet Perde el contraponce En tu casa Y en overtime Es bien duro Y por eso estoy ronco Pero no importa Porque el dolor de esa derrota Se me quitó Con la victoria De Yasmín Camacho Queen Estamos en vivo en directo Para todo Puerto Rico Por el 1320 AM Y su cadena para el mundo A través de RadioIsla.tv Nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil Y en Facebook .com Diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero Y como siempre Les invito a que me sigan En todas las redes sociales Twitter.com Diagonal L Herrero Instagram.com Diagonal L Herrero Y en Facebook Como Luis Herrero Acevedo Y recuerda que este programa Lo puedes escuchar En su formato podcast Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita Para que me escuches Cuando a ti te dé la gana ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Puerto Rico entero Celebra histórico oro De Yasmín Camacho Queen Números del COVID Para la semana Importantísimo Senador demócrata Arroja Valde de agua fría Sobre la estadidad De eso y más discuto Con Jorge Dávila Y en a solas Con Sonia Valentín El triunfo De Yasmín ¿Qué significa? ¿Cómo le ha ido a las olimpiadas? Como espectáculo Y la huelga En los muelles Bueno Antes de comenzar Esto es un anuncio De servicio público Presten atención Se necesitan Donantes De sangre Plaquetas Y plasma Para la niña Adriana Isabel Bianchi Maldonado Que es la hija Del ex representante Y ex secretario general Del partido popular Carlos Bianchi Adriana Isabel Bianchi Maldonado Está hospitalizada En el hospital pediátrico De Río Piedras Y necesita Donantes de sangre Plaquetas Y plasma Los que puedan Y estén dispuestos A donar A nombre de Adriana Isabel Bianchi Maldonado Comuníquense Con el banco de sangre Al centro médico De Puerto Rico Que es el 7877773844 Es el 7773844 Y digan Que quieren donar A nombre de Adriana Isabel Bianchi Maldonado Y bueno No hay mucho Que yo pueda añadir Hoy ya A las 4 y 57 58 de la tarde De todo lo que se ha dicho Escrito Publicado O hablado Aquí en Radio Isla En todos los medios De Puerto Rico Y en los medios Internacionales Sobre el triunfo De Jasmine Camacho Queen Basta con decir Que todos y todas Fuimos testigos De Una atleta En el tope De su disciplina En el tope De su juego Nunca hubo duda Aquí no hubo Ningún tipo De Especulación Ningún momento Fallaron los pronósticos Jasmine No solo Cumplió con Las expectativas De traer una medalla De oro Sino que hizo El récord Olímpico Evidentemente El dominio Que tiene Camacho Queen En esos 100 metros Con vallas Femeninos La ha catapultado Al tope De ese deporte Y sin duda Con su oro Ayer Se le abrirán Aún más puertas En su carrera Ya ella está En el equipo De Nike El equipo más Importante Del atletismo Internacional Ya ella participa En la liga Diamante La liga más Importante Internacional Y esperemos Que ahora Con esta victoria Se le habrán Otras oportunidades No solo Deportivas Sino también Comerciales Y saludos A las marcas De Puerto Rico Esperamos Esperamos Ver la cara De Yasmín Camacho Queen Auspiciando Múltiples productos Y marcas Aquí Tal y cual Como vimos De Mónica Puig Es el momento De ella Y es el momento De inspirar A los Y las puertorriqueñas Sobre todo A las decenas Cientos de miles De niñas Puertorriqueñas Que ven En Camacho Queen Alguien como Ella Alguien que Obviamente Apoyada Por el apoyo De su familia Valga la redundancia El trabajo duro La disciplina La suerte La suerte Es parte del deporte Y Haber encontrado Un área interesante Representando A Puerto Rico Para llegar Aquí Pero Lo mejor De la historia De Yasmín Es que Bueno Para los puertorriqueños Lo mejor es que Nos quiso representar Nadie la buscó Nadie la llamó Esto no fue un trabajo Y de hecho Hay una historia Había en el Logodía Está ahora mismo En ellogodía.com En la portada Donde los directivos Jaime Lamboy Y Víctor López De la Federación De Atletismo Y de La sección De Atletas De Altos Rendimientos Del DRD Nos cuentan Cómo fue Que Yasmín Llegó a Puerto Rico Y no fue Que la buscamos En el baloncio Esto se da mucho Puerto Rico Tiene unas estructuras De buscar Jugadores balonceristas Jóvenes Que sean hijos O nietos De puertorriqueños O puertorriqueñas En los Estados Unidos Y traerlas Y lo llevamos haciendo Desde los 70 Pero en el atletismo Eso no existe Y fue ella Y su mamá A través del entrenador De Yasmín En la Universidad De Kentucky Que convocaron Al Comité Olímpico Y francamente Y voy a hablar De la controversia Esta Con Holly Y con Sonia No la voy a hablar Ahora Pero francamente El que dude Que esa joven Hoy medallista De oro Su mujer No se siente Puerto Riqueña Pues francamente Necesita Espejuelo O necesita Simplemente Cambiar Su mentalidad Para todos nosotros Es un gran logro Estoy seguro Que gran parte De mi audiencia Que me está escuchando Que lo vio en vivo Tanto la victoria anoche Como la medalla Esta mañana Lloraron Yo lloré Múltiples ocasiones Veo las repeticiones Y vuelvo y lloro Y bueno pues Porque así son Las cuestiones De patriotismo Y nacionalismo Estamos hablando Ya del corazón No estamos hablando Aquí no hay ningún Sentimiento frío Aquí lo que hay Es pura emoción Orgullo Y cría boricua Y si Somos una nación Independientemente De lo que la gente Piensa Y ser nación Incluye representarnos En eventos internacionales Y Yasmín Que bien Nos representaste Gracias por todo Lo que has hecho Gracias por todo Lo que hará Y estoy listo Para recibirte Ir a pariciar Obviamente Ahora tiene que ser Con distanciamiento Y eso Pero eso es una caravana Por la afuera Estamos todos en la calle Nos ponemos las mascarillas Y que se le haga Un digno recibimiento A Yasmín Y obviamente A toda la delegación Boricua Pero a nuestra Segunda Medallista de oro En nuestra historia Gracias 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 Y bueno Como todos los lunes Estamos de fiesta Pero el COVID También sigue de fiesta Vamos a los números De esta semana Y luego conectamos Con Jorge Dávila Empiezo con Estados Unidos Los positivos Siguen subiendo Han aumentado 149% En los Estados Unidos La media diaria En los últimos 14 días Estamos ya casi En 80 mil casos Al día En todos los Estados Unidos Esos son 30 mil casos Más al día Que la semana pasada Y hace 3 semanas Hace 21 días Eran 20 mil casos Al día O sea que en 21 días Estamos en 80 mil casos Al día Se ha triplicado El virus Las muertes También Que tienden a tardarse Un poco más Ya empezaron a subir Están subiendo En 20% De hecho El crecimiento De los casos De Estados Unidos Se sigue concentrando En unos estados La mayoría del sur La mayoría de estados Que votaron por Donald Trump Excepto El único estado Que está en el top 10 De crecimiento De casos Por cada 100 mil habitantes Es el estado de Nevada Es el único que no votó Por Donald Trump Los demás Todos votaron por Donald Trump De hecho Luisiana Y Florida Son los epicentros Del caso Florida Tiene De la enfermedad Ahora mismo En los Estados Unidos Siendo Florida El líder Con 15 mil 818 casos Por cada Perdón 15 mil 818 casos En la último En los últimos En el último día Dios mío Lo que representa 74 casos Por cada 100 mil Habitantes Texas También Tiene casi 10 mil casos Al día 32 casos Por cada 100 mil Habitantes Y Luisiana Es el líder En casos Por cada 100 mil Habitantes Con 89 casos Por cada 100 mil De hecho Luisiana Hoy El gobernador De Luisiana Republicano Conservador Acaba de Reimponer El mandato De que se use Mascarilla Eso no va a caer Bien políticamente En Luisiana Pero así De grave Es la situación Con Delta En Puerto Rico La situación También continúa Deteriorándose Hoy contamos 127 mil 479 casos Positivos Del COVID Eso representa 1916 casos En los últimos 7 días Lo que representa El doble De casos De la semana Pasada Con un promedio De casi 300 casos Por día Nos estamos Duplicando Los números Más o menos Cada 7 a 9 días Esa es la tendencia Hasta ahora Y no se ha visto Que mejore Por lo menos En el corto Plazo El oeste Es el epicentro Veremos ahora Con el comienzo De clases Cómo se sostienen Esos números Y de nuevo Tenemos que repetir La única manera De resolver esto Es vacunándonos Manteniendo Distanciamiento Usando Mascarillas Lavado de manos Frecuentemente La tasa De positividad En Puerto Rico Es decir La cantidad De pruebas Que dan Positivo Versus El total Está ya En 9.1% Es un número Altísimo Cercano A los peores Números Llegó a estar En 1415 En la crisis De marzo Abril Veremos Hasta donde Sube ahora Esa tasa De positividad Estaba en 5.9 El lunes pasado Cuando hicimos Este segmento En cuanto A las muertes En Puerto Rico Han fallecido 2.581 personas Eso representan 13 personas En la última Semana Murieron 7 personas En los últimos 7 días 13 personas Es más del doble Que la semana pasada Donde solamente Habían fallecido 6 personas En los hospitales La tendencia También confirma Que vamos En la dirección Incorrecta Hay hoy 159 adultos Hospitalizados Con COVID Eso representa Casi el doble De los que eran El lunes pasado Que eran 83 Adultos Hospitalizados Con COVID Hay 18 Pacientes pediátricos Son 3 más Que la semana pasada Los números De pacientes Pediátricos Llevan varios meses Estables Entre 15 A 30 Es lo que más o menos Hay toda la semana Recuerden Que los pacientes Pediátricos Sobre todo Los menores De 12 años Son más vulnerables Pues todavía No se pueden Vacuar Y hablando Y hablando De las vacunas Puerto Rico Sigue siendo líder En Estados Unidos En cuanto a vacunación Pero los números Crecen muy lento Hoy Según el índice De Bloomberg Que es el índice Que llevamos Utilizando aquí En este programa Todas las semanas Según este índice El 69% De la población De Puerto Rico Ya tiene Una vacuna Por lo menos Eso es un aumento De .9 Versus la semana pasada Que era 68.1 Pero aumentando De un punto A un punto En semana Para llegar A ese 80% Pues nos faltarían 12 semanas más O sea Estaríamos hablando Ya de mitad de octubre Finales de noviembre Para llegar A 70% Aunque somos La sexta jurisdicción En todos los Estados Unidos O sea Si contamos De 1 al 6 Puerto Rico Es el número 6 En una dosis Y ya Por fin Llegamos al 60% De la población Completamente vacunada Ese era el número Que en Israel Cuando se llegó Es que se vio El desplome De los contagios Obviamente Eso en Israel Pasó antes de Delta Pero eso es un número simbólico Ya por fin 60% De la población De Puerto Rico Está completamente vacunada También eso es un aumento De .8 En una semana Y somos la séptima jurisdicción De todos los Estados Unidos En el por ciento De población Con la serie De vacunación completa De hecho Para que comparen Estados Unidos Completo Solamente tiene El 49.7% De la población Vacunada Ya con las dos dosis Y Puerto Rico Ya va en 60 O sea que ya estamos 10.3% Por encima De los Estados Unidos Y eso debe Seguir aumentando Ojalá Que así sea Bueno Y por último Ya antes de pasar Con Jorge Dávila Disculpenme aquí Que se me fue Se me fue mi rundown No sé qué pasó Con mi computadora La semana pasada El gobernador Tomó una acción Que habíamos pedido aquí Que se tomara En este mismo segmento El lunes pasado Que era que se hiciera Obligatoria La vacunación Para los empleados públicos También Exhortó a los patronos Que hagan lo propio En sus empresas Yo sé de muchas Empresas de Puerto Rico Que están haciendo Obligatoria Las vacunas Hay una demanda Erradicada La semana pasada Para tratar de parar Estas y otras medidas Yo no le auguro Mucho éxito Pero de nuevo No hay nada más Importante ahora mismo Que vacunar A los que no se han vacunado Y proteger el regreso A clases presenciales Seguiremos hablando De este tema Como todas las semanas El miércoles En el miércoles de Melisa Pero vamos ahora Con Jorge Dávila ¿Qué es la que hay? Descarga política Descarga política Con Jorge Dávila Arrancamos El análisis político Este lunes Junto al analista De Radio Isla Y colaborador De nuestro espacio Ingeniero Jorge Dávila ¿Qué es la que hay? Saludos Saludos Aquí comenzando La semana Y el mes de agosto Semana Mes de agosto Última semana De las olimpiadas Y quiero hablar de eso Antes de irte la política Cuéntanos ¿Dónde viste Y qué sentiste Con el triunfo De Yasmín Camacho Queen? Pues mira Estaba aquí en casa Y lo siento Que muy orgulloso A cualquier triunfo En la disciplina Que sea De un puertorriqueño Puertorriqueña Pues debe ser Motivo de orgullo Para todos nosotros Así que ciertamente Muy orgulloso Del triunfo De Yasmín Que decidió Aún cuando Ella nació En los Estados Unidos Continentales Representar a Puerto Rico ¿Verdad? Escogió Que Puerto Rico Fuera su Nacionalidad deportiva Y tuvo la puertorriqueña Representar a Puerto Rico Así que se escuchó El himno de la Borinqueña Allá En Japón ¿Y qué significa ¿Qué significa Para Puerto Rico Triunfar en unas Olimpiadas En tu opinión? Bueno Bueno yo creo Que obviamente Siendo nosotros Una isla ¿Verdad? Donde estamos Compitiendo Con una población De tres millones Si acaso ¿Verdad? Como mucho Estar compitiendo Con naciones Que tienen Mucha más población Y que obviamente Pues las probabilidades De tener Atletas más exitosos Pues va subiendo Pues yo creo Que es significativo ¿No? El hecho de que Alguien saliendo De esta De esta islita 100 por 35 Pues pueda Pueda triunfar En contra de naciones Que posiblemente Los atletas Inclusive tienen Más recursos Luis Eso es uno De los issues Que hay En el caso De Yarmín Tuvo la oportunidad De desarrollarse Deportivamente ¿Verdad? Fuera de Puerto Rico Y posiblemente Con más oportunidades Porque ciertamente Aquí los recursos Para estos atletas Elites Están sumamente limitados Así que Pues Yo creo Que otra vez Compitiendo Contra las grandes Naciones del mundo Deportivamente Significa mucho Para nuestra isla De acuerdo Y obviamente Yarmín tiene Varias ventajas Que es que El atletismo Es un deporte Global Es un deporte Que para El elite Del atletismo No importa Tu nacionalidad Hay oportunidades Comerciales O sea Ella es parte Del equipo De Nike Por ejemplo Tiene otros Aspiciadores Más allá Del comité Olímpico Y la federación De atletismo Que también Obviamente Contribuyen Y de hecho Por ley Se gana un bono De 50 mil dólares Por ganar Esa medalla De oro Así que Por ahí Vendrá Hace cheque Adicional No está mal No está mal Pero sin duda Para mí Lo significativo Es que Ella pudo haber Competido Por Estados Unidos Si quería Probablemente No probablemente No De seguro La federación De atletismo Tiene mayores recursos Mayores Mejores facilidades Donde ella pudiera Entrenar Practicar Acceso a entrenadores Pero eso es lo que vale Que vino a hacerlo Por acá Y oye Le salió la jugada Y todo muy orgulloso Con Yasmín Oye Y este debate Medio feo Que yo no le quiero dar Tanta Tanto color Pero que se ha dado En las redes Sobre si ella es puertorriqueña O puertorriqueña ¿De qué lado Tú caes de ese debate? De puertorriqueña Punto y sacado Puertorriqueña Se siente puertorriqueña Y esa fue la razón Por la que Compitió ¿Verdad? Por Puerto Rico Como tú dices Ella tenía la oportunidad De representar A Puerto Rico Yo creo que aquí Es importante destacar La diferencia ¿Verdad? Y yo sé que el deporte Siempre está en el tema Del estatus Yo creo que son Dos cosas Totalmente independientes O sea Esta muchacha Como atleta Podía escoger Que su nacionalidad Esportiva Fuera Estados Unidos O Puerto Rico Sintiéndose ¿Verdad? Puertorriqueña Oye Y en algunos casos Inclusive Tampoco podemos criticar A los que deciden Representar Como puertorriqueño El ciudadano americano Escoger La nacionalidad Esportiva Americana Porque muchas veces Se sienten Que tienen más oportunidades Yo honestamente Me siento tan orgulloso De ella Como me siento De Mónica Pui Como me siento De Gigi Fernández Que decidió Como puertorriqueña Representar A los Estados Unidos Pero eso no le quita Pero eso no le quita El que es puertorriqueña Y para mí Esa medalla Pues vale Vale Porque es una puertorriqueña Que lo obtuvo En el caso de Gigi Inclusive Su desarrollo deportivo Fue en Puerto Rico En el caso de Gigi Fernández En el caso de Gigi Fernández Su desarrollo deportivo Fue en Estados Unidos Muy elegante Muy elegante con Gigi Fernández Entiendo las razones Porque ella lo hizo De hecho Si mal no recuerdo Yo era un niño Pero Gigi Fernández En parte Juega por Estados Unidos Porque su especialidad Era el doble Tenis doble Y su pareja Pues era de Estados Unidos No había una pareja De Puerto Rico A ese nivel Así que ella O jugaba por Estados Unidos O probablemente No iba a las Olimpiadas Así que En ese contexto Está más que justificado Independientemente Si ella fuera independentista Estadista Estadoliburista Anarquista Lo que sea Pero 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 Esto es cuestión Esto es emoción Esto no hay mucho más Aquí no hay mucho Que darle de pensamiento La gente no va a sentir Su medalla Como sienten estas dos Es una realidad Bueno pues ya que Tú trajiste el debate En ese lado Yo estoy En el lado de Gigi Pero está bien En algo tenemos Que diferir tú y yo Claro Claro Además tú sabes Que tú y yo No vamos a quedarte En los mismos debates Que ha tardado Todo el mundo Por 20 años Pero hablemos de estatus Porque Más allá de las Olimpiadas Hay movimiento de estatus En el Congreso de los Estados Unidos Específicamente en el Senado Hoy El nuevo día Publica una entrevista Con el senador más poderoso De los Estados Unidos Joe Manchin Senador de West Virginia Que representa el voto 50 de los demócratas Y a preguntas de José Delgado Corresponsable del periódico En la capital federal Manchin dice Que le gustaría ver Una enmienda Constitucional Para que Puerto Rico Sea Estado Cito En lo que a mí respecta Cualquier propuesta De estadidad Debería pasar Por un proceso De enmienda En el que básicamente La gente de Estados Unidos Debería votar Para ver si quieren Agregar a Puerto Rico O cualquier otro Territorio Como Estado Esto me dejó Sin palabras Jolie Así que yo quiero Tu reacción Bueno Cuando me comentaste Que íbamos a hablar Del tema Te pregunté Si era un chiste Honestamente Demuestra Total desconocimiento Y la constitución De los Estados Unidos Lo primero Que plantea Es la libertad De expresión Y a quien nos corresponde Expresarlo Es a los puertorriqueños Que vivimos aquí Que somos los que Sufrimos y padecemos No es No es el americano Que vive En Iowa O en California Es a los puertorriqueños ¿De qué estado Este señor De West Virginia Y si West Virginia Mañana quisiera hacer algo Le vamos a preguntar A todos los americanos Si lo que quiere hacer West Virginia Es correcto O no es correcto De hecho La historia La estadía West Virginia Es muy interesante Pero eso es otro día Bueno Y que me diga él Que me diga él Que enmienda A la constitución Hubo que hacer Para aceptar Por mencionar A los últimos dos estados A Hawaii y Alaska ¿Verdad? Y que tienen una diferencia Porque no son parte Del continente Explícame entonces O sea ¿Qué enmienda Retrógalas Como la de este caballero Y peor aún Que esté En una posición Tan importante En el Senado De los Estados Unidos Pero Pero totalmente ¿Verdad? Desacertada Sus expresiones Y muestra Total desconocimiento De lo que representa ¿Verdad? La necesidad El deseo Y el anhelo De los puertorriqueños Querer tener La misma estadía Que disfruta Yo tengo varios comentarios Primero Me parece que La vía Está cerrada En la comisión De recursos naturales Que es la comisión Con jurisdicción De Puerto Rico Y que es la comisión Que John Manchin Preside Para la estadidad Me parece que eso Por lo menos De aquí Al 31 de diciembre Del 2022 Esa puerta Está cerrada Y no hay Melinda Romero Mayita Meléndez Ni Ricardo Rosselló Que cambie eso Eso Perdón que te interrumpa Un momento Y que bueno Que mencionas eso Porque si yo Fuera uno de esos delegados Declaro enemigo Número uno De Puerto Rico A este señor Y si tengo que ir A hacer campaña En contra O sea Para eso Estarlo Para identificar Quienes son Quienes son Las mentes Enfermas Que existen En el Congreso De los Estados Unidos Y que de la única forma Que va a entender El tema Es con votos Y iría campaña En contra Te voy a decir algo Ponte en fila Porque John Manchin Tiene bastantes detractores En el Partido Demócrata Y así con esos detractores Vuelve y gana De hecho Su ventaja principal Es que él Él es el único demócrata Que puede ganar En ese estado Pero Al segundo punto Segundo punto Manchin está confundiendo Varios asuntos Obviamente es un disparate Decir que hay que Emendar la constitución Para que Puerto Rico Sea Estado Los 47 estados Que no fueron las 13 colonias Entraron por un Acto del Congreso Y hubo estados Que fueron república Como la República de Vermont Que fue el estado Número 14 Era una república Y se convirtió en estado Sin enmendar la constitución Eso es un disparate Pero Él de hecho Él dijo lo mismo Para la estadidad De Washington DC Esa es su posición Para la estadidad De Washington DC Y ahí el argumento Tiene más seriedad Porque realmente Washington DC Existe en la constitución Como un distrito aparte Y quizás Hay una teoría De que hay que enmendarla Para hacerlo en estado Eso en Puerto Rico No aplica Pero yo creo Que él está diciendo Solapadamente algo aquí Es como que Si yo voy a permitir A Puerto Rico Estado Que Puerto Rico Es distinto A los Estados Unidos Pues quizás Tengo que escuchar A los demás A ver qué piensan Y quizás Por ahí es que va El asunto Y yo no sé Yo siento Jorge Que hay un debate Sobre todo en el Senado Que estos senadores Tienen que ellos mismos Decir Si vamos a tener Menos poder Para permitir Que dos senadores De Puerto Rico Vengan aquí Y en vez de conseguir 51 votos Haga falta 52 Para probar cualquier cosa No sé Complicada la situación Jorge Pero veremos Cómo se desarrolla Que me quedé sin tiempo Bueno Ya te dije Que tenemos que pedirle Eduardo más tiempo Porque me quedé sin comentarlo Eduardo Rivero Escucha Jorge Dávila Vamos a la pausa Personalmente Vamos Vamos a la pausa Regresamos con más De que es la que hay Así mismo es Como todos Los lunes Conversamos Sobre Lo que está pasando En Puerto Rico Con Sonia Valentín Que es la que hay Sonia Bueno aquí estamos En el Pozo de Jacinto ¿Tú sabes dónde Se murió Jacinto Con la vaca? No sé dónde Se murió Jacinto Con la vaca Explícame Pues en Isabel En el lugar Que se llama El Pozo de Jacinto Hay una leyenda ahí Que cuenta que Jacinto Murió ahí Con su vaca Es precioso Estamos grabando aquí Está grabando algo Bueno pues saluda A la gente linda De Isabela Y pues habrá que ir A visitar el Pozo de Jacinto En algún momento Claro Bueno Sonia Me dicen que está Desde tu carro Hablando con nosotros Con una amapola En el pelo Te pusiste la amapola No estoy desde Una roca Porque me tuve que salir Porque tenía que cuadrar Un tiro en lo que volvías Y llamaba En lo que te llamaba Y así que me tuve que salir Mira estoy con los Splash del agua Y encima de una roca Ahorita tomando la foto Pero tengo la amapola puesta Bueno pues ya sabemos Dónde está ahora Pero cuéntanos Dónde estabas Dónde viste A Yasmín Capacho Queen Agar el oro Mira estaba en casa Obviamente esperando el momento Confía Por alguna razón Extraña Yo siempre decía Mira Es mujer Nosotras tenemos Verdad Y es una cosa Que nos ha dado La naturaleza Un instinto Una cosa intrínseca En la matriz De que cuando nos aprieta Pues las mujeres parimos Cuando nos aprieta Hacemos muchas cosas Que los hombres Lamentablemente O afortunadamente Porque somos distintos Y yo sabía Que allí iba a sacar Esa cría De mujer En ese momento Y yo estoy contenta Porque son dos mujeres Las que han ganado oro Lo siento Luis Me hubiera gustado decir Que eran dos hombres Pero también Mira yo Estoy bastante claro Que The future is female Como dicen En inglés Y realmente Esto no es de Tokio 2021 Las mujeres boricuas Han sido La vanguardia Del deporte puertorriqueño En los últimos Diez Quizás Quizás Diez, doce años Los últimos tres siglos Olímpicos Y nada más Comparan lo que es El deporte principal Del país El baloncesto Nuestros doce magníficos Nuestra selección De baloncesto Son dieciséis años Corridos Que nos van A una olimpiada Y hoy Y las nenas van Nuestras doce magníficas Culminaron su participación En las olimpiadas Oye No ganaron ni un juego Pero es la primera vez Que van a las olimpiadas Está bien Pero mira Entraron O sea Estar ahí Básicamente Nosotros somos Un país Muy pequeño De pasión territorial Sin embargo Muy grande De corazón Cuando tú piensas Que tú tienes que hacer Para elegir un atleta En un país En nuestro país Aunque yo sé Que hay participación De personas Que solamente Su mamá O su papá Tienen ascendencia Puertorriqueña Pero la gran mayoría La gran mayoría De los que nos representaban Habían nacido aquí Que para mí Eso no es un issue Quiero aclararlo Porque yo creo Que es bien importante El que tú eres Para mí De donde te sientes Y te voy a explicar Por qué En Estados Unidos Uno dice Bueno Yo viví en Estados Unidos Y uno dice Yo soy puertorriqueño En mi caso Yo nací En Mayagüez Pero cuando vivía allí Mucha gente Me decía Yo soy puertorriqueño Y yo decía Ah sí ¿En qué pueblo tú naciste? No, no Yo nací en el Bronx Pero ¿Por qué eran puertorriqueños? Eran puertorriqueños Porque su cultura Lo que los ata Lo que los diferencia Lo que los mantiene Atados a Puerto Rico Es la parte cultural No tiene necesariamente Que ver únicamente Donde naciste Claro Si tu mamá es puertorriqueña Y tu papá es puertorriqueño Y pasa que Te llevaron al Bronx Naciste en el Bronx ¿Cuál es la diferencia? Si tú lo que comes Arroz con habichuela Tú lo que conoces Es un cuento de Juan Bobo Tú no hablas De los cuentos europeos Tú vas a mantener La cultura de tus padres Por eso yo siempre digo Que yo no tengo Ningún argumento Con que la persona Me diga Soy puertorriqueño Y nací en el Bronx Porque también Cuando estás allí Te das cuenta De que tú dices Yo soy hispano Sí, soy hispano Pero Sí, pero ¿De dónde tú eres? Y uno rápido dice El italiano dice Yo soy italiano El mexicano dice Yo soy mexicano Y nació en Texas Y el puertorriqueño dice Yo soy puertorriqueño Y nació en el Bronx O nació en Chicago O nació donde fuera Porque al final Sí estamos Divididos Culturalmente Y nos han querido ¿Verdad? Nos encasillan En la palabra hispano Pero tú le preguntas A un italiano Y un italiano te dice No, I'm Italian Y tú le preguntas ¿Y tú hablas italiano? No, no, no Mis papás son italianos Mi nona Mi nona quizás Mi abuela Exacto Entonces ¿Cuál es la realidad? Que culturalmente Tú respondes A ese lugar Y ella lo lleva Profundamente en el corazón O sea Estos argumentos Que se han levantado Que si Mónica Pui O ella O la comparativa Con Gigi Fernández Mira Yo no sé Qué tú piensas Yo Soy fanática del tenis Fui muy fanática De Gigi Fernández Toda la vida De chiquita La realidad Es que Cuando tú eliges Ir a una olimpiada Por un país Tú representas a ese país Eso tiene nada de malo Claro Eso lo que tiene Es real Es que representaste al país Quiere decir Eso es todo O sea Eso no es malo Ella decidió Participar Bajo la bandera americana Pues bien por ella Pero tú tienes una medalla Una medalla Que la obtiene Los Estados Unidos No la obtiene Puerto Rico Claro Y en el caso de De Jasmine Y en el caso de Mónica Pues Cargaban nuestra bandera La bandera De Puerto Rico Y eso pues Esas son las diferencias De 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 la vida Y bueno Y no Y no pasa nada con ellas Ahora Que Que no Que querramos Hacer esta historia De segregación Y de no Ya no es puertorriqueña Porque Pues De verdad Es hasta triste Es triste Es Acomplejado Realmente es acomplejado Totalmente Y es Falto De la realidad Sonia Hace mucho tiempo Ya hace más de 15 años Hay más puertorriqueños Y puertorriqueñas Fuera de Puerto Rico Que en Puerto Rico Sí 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 O sea Si nosotros vamos A Limitar La definición A solamente Los nacidos Nacidas Y criados Y criadas En Puerto Rico Pues cada vez Vamos a hacer menos Y desapareceremos Claro Y claro Y por supuesto Eso tiene sus limitaciones Porque un mexicano Que dice que es mexicano Y tú le preguntas En mexican Tú le preguntabas A cualquiera De los mexicanos Tejanos Te dicen que son mexicanos Pero nacieron en Texas Y realmente Son ciudadanos americanos Al final del camino Son ciudadanos americanos Nacidos en Texas Pero te dicen que son mexicanos Obviamente Pues tienen unas limitaciones Tú no vas necesariamente A ir a votar ese país Tú no participas Del desarrollo económico De ese país Pero tú te sientes Parte de ese país Por la razón cultural Es todo Bueno Sonia Hablando un poquito ahora De negocio Tú eres ejecutiva de televisión Obviamente no es tu canal El que está transmitiendo Las olimpiadas Pero en general ¿Cómo te ha parecido El espectáculo De estas olimpiadas Que estuvieron con tanta controversia No solo por el COVID Sino pues por otros asuntos Lo que está pasando Con algunos atletas Que se han retirado Por temas mentales ¿Cómo has visto Todo el espectáculo? Pues mira Realmente yo creo que Hacer una cobertura Y tener toda la cobertura De un evento como este Es complicado Así que yo tengo que darle Al compañero canal ¿Verdad? La felicitación Me parece que Que ha hecho un trabajo Digno Me parece que muchas veces Nosotros los comentaristas Tenemos que prepararnos ¿Verdad? Un poquito más Para poder acertar Ayer yo estaba viendo El momento de la carrera Yo decía Ay Dios mío ¿Pero de qué están hablando? Y es que obviamente Nos ponemos todos nerviosos Ayer era un día De nervio total Pero yo creo que En términos de cobertura Lo han hecho muy bien Y pues felicitarlo Es lo que nos queda Y que nos han traído Básicamente este evento A todos los puertorriqueños En la isla Me parece que había que hacerlo Y era justo y necesario Pues bien Y chapó Por Telemundo De acuerdo De acuerdo con eso Yo obviamente Siempre el comentario Que uno hace Y es que es normal Porque tú estás Analizando tantos deportes A la vez Y traes personas Que saben de ese deporte Por ejemplo Me acuerdo que vi La competencia de las patinetas Y se notaba Que el experto de patineta Pues nunca en su vida Había estado en televisión O sea Era evidente Alegua Y eso fue un reto grande Porque no es Uno piensa que es fácil Pero no es para nada fácil No, no lo es No lo es Por eso Verdad Aunque lo menciono Tengo compasión por ello Porque yo sé que ayer Era un día de muchos nervios Y era un día donde Básicamente pues Muchas veces Estabas comentando Sobre un evento Que tú desconoces En la totalidad Y estás llenando Un espacio de transmisión Por la necesidad De tener una cobertura Y bueno Pero bien Bien O sea Esto pasa en todos los países Sí, sí, sí Es normal Y tengo que decirte también Que por lo menos Como espectador No me ha hecho diferencia Que no haya público Claro Siento los eventos Igual de emocionantes De hecho Siento que podemos Escuchar más Y ver más lo que dicen Y cómo interactúan Y cómo interactúan los atletas Ese momento No sé si lo viste El domingo En atletismo Que el competidor de Italia Y el competidor de Qatar Se pusieron de acuerdo Porque habían llegado Empate a la final Del salto alto Para compartir el oro Y pudimos escuchar El diálogo entre ellos Yo me echar a llorar En casa Como un idiota Bien fuerte Ese momento Y emocionante Y bueno Técnicamente Debes poderlo apreciar Mejor Porque Un espectáculo Como ese Que no tiene público Pues permite Mucha libertad De cobertura Para cámara Y que nos llegue Incluso a nosotros En las casas Con mejor cobertura Con mejor Posicionamiento Con mejor Con más libertad Porque no estás luchando Con un público en vivo También ¿Entiendes? Así que en ese sentido A los que lo vemos Por televisión Pues hasta es mejor Que no haya público Como tú señalas Pero Te admito también Por otro lado Que a mí Un poquito Pues el El comercialismo La insistencia De dar las olimpiadas A costa de la salud De los atletas A mí todavía Eso me ha dado Un poquito de mal sabor Y no se me ha quitado Yo no sé realmente Si las olimpiadas Van a hacer algo viable En 30, 40 años No sé todavía Pues no sé No sé Hay muchas cosas Que están empezando A reestructurarse No solamente las olimpiadas Hay cosas que ya uno ve Y uno dice Guau ¿Cuánto tiempo Este show O este formato Va a prevalecer Cuando miras La realidad ¿Verdad? Social Los cambios sociales Que hemos vivido Y de perspectiva Y obviamente La situación del COVID Y todo lo que Lo que esto Lleva El costo Que conlleva Y tú no sabes Si realmente Hay varios eventos Que yo pondría En esa lista Que uno no sabe Si van a existir Así mismo es Y de hecho También la disparidad Entre países Vemos que siempre Son los mismos países Los que ganan Eso también Aumenta yo creo Quizá un poco La frustración Bueno Sonia Quédate ahí Que cuando regresemos Vamos a hablar Vamos a hablar del lío Que hay en el muelle Internacional de carga Aquí en San Juan No se vaya nadie Que es la que continúa Luego de la pausa Regresamos Continuamos En el análisis Aquí junto a Sonia Valentín Sonia Por las pasadas Dos semanas Más el único muelle Que recibe Carga internacional En San Juan Ha estado paralizado Por un conflicto Obrero patronal La unión Que alberga A los empleados De la empresa Luis Ayala Colón Que controla El puerto Están en huelga Protestando un cambio A las operaciones Que la empresa hizo Que en su opinión Puso a trabajar A gerenciales En tareas Que según El convenio colectivo Y la interpretación De la unión Le tocaría A empleados Unionados A pesar de que Este conflicto Ya está afectando Las operaciones De múltiples empresas En Puerto Rico Que no han recibido Su carga No fue hasta El pasado viernes Ya dos semanas De comenzada la huelga Que el secretario Del trabajo Visitó a la empresa Para intentar mediar Entre las partes Y de hecho En el día de hoy La autoridad de Puerto Demandó Tanto a la unión Como a la empresa Para intentar Que sea un tribunal El que ordene La reapertura Del muelle Sonia ¿Qué te parece Toda esta disputa En los muelles Que se da Dos semanas después De un paro generalizado De camioneros En el país? Pues mira Realmente Yo me gusta ver las cosas En balance y perspectiva Si bien Es justo Por un lado El planteamiento Que se hace De que una persona Que no tiene Un trabajo asignado Y que no es parte De sus De sus labores Diarias y cotidianas Tú le asignes Unas nuevas labores Pues hay que ver Realmente Cómo está estructurada La empresa Para poder Hacer eso Si eso existe Dentro de la estructura Y del convenio colectivo Que se pueda hacer Esa reestructuración O se puedan mover Miembros de la De la unión Y empleados A otras áreas Que no eran las que estaban Eso en principio Segundo Que Me parece que La intervención Del gobierno No necesariamente Es apropiada Aún Cuando nosotros Por otro lado Te tengo que decir Tenemos un gran problema Tenemos el único puerto En manos De una empresa Privada Lo cual no necesariamente Es lo peor Lo peor es No mantener Una regulación A la empresa Entonces Obviamente Intervenir Que el gobierno Intervenga Es entrar En la empresa Privada ¿Cuánto queremos Que el gobierno Intervenga En todas las Empresas privadas Del país? Pues eso también Es una pregunta Eso no levanta La razonabilidad Del planteamiento Que está haciendo La unión Y la pregunta ¿Por qué no se puede Llegar una negociación? ¿Y qué pasa Con el departamento Del trabajo? ¿Y qué pasa Con los foros En los que se atiende En primera Segunda Y tercer foro De una Querella unionada? ¿Qué está pasando En esos foros? ¿Por qué no podemos Resolverlo? Porque técnicamente ¿Verdad? Conflictos Hay en todas partes Pero debe haber Un entendimiento Un punto medio Donde podamos Coincidir Yo creo en eso Si bien No está bien Que porque tú tengas El control De un área ¿Verdad? Que pasa Y ha pasado Pasaba básicamente Con otros empleados De gobierno Por dar un ejemplo Habían áreas Del sector Del gobierno Que si se paraban Y se podían parar Podían pedir más chavos Y tú tienes otras áreas Como por años Que no pudieron No se paraban No tenían ese mollero Pues no podían pedir más chavos Y yo he estado En contra de eso Fíjate Siempre he pensado Que es injusto Porque entonces Desventajamos A unos empleados Para favorecer a otros En el caso ¿Verdad? De cómo procedía El gobierno Incluso yo era De las que pensaba Que debía haber Un balance Entre todas las Porque el empleador Era el gobierno Y debía haber un balance Entre ellos No que un maestro Se ganara una miseria Pero el que podía Protestar Se ganaba ¿Verdad? En el caso Por ejemplo Por ejemplo La autoridad energética Siempre tuvo más mollero Para negociar Por darte un ejemplo Y los maestros No necesariamente Y ahí es donde Tú ves la desigualdad En el mismo patrono Porque ese patrono Es el gobierno Y siempre había Para mí Ese cuestionamiento En este caso Existe la situación De una empresa privada Yo creo que el gobernador Si bien Si bien no quiere intervenir Fantástico Pero existen las agencias Y los procedimientos Para que esto se atienda Lo que no puedo entender Es porque se para Y por otro lado Los unionados Está chévere Hacer los planteamientos No está bien Tampoco jugar Con todo Lo que se viene detrás Porque si no Nosotros tendríamos Que protegernos Teniendo dos empresas De todo Ese es el problema De fondo Aquí Sonia Porque este monopolio ¿Verdad? Y Puerto Rico Por su relación colonial Las leyes de cabotaje Todo ese asunto Pues realmente No tiene tan No recibe tanta Carga internacional Como quizás recibiríamos Si fuéramos una República independiente O si no hubiera Ley de cabotaje Pero yo creo que Fue en los últimos Cinco años Si no me equivoco El pasado cuatrenio Que se dio la consolidación Y que nos quedamos Solamente con una empresa Con una sola empresa Que maneja Carga internacional Y si no me equivoco El gobierno de Ricardo Rosselló Y de Wanda Vázquez Se opusieron a eso Recuerda que Esas compraventas Las tienen que autorizar El gobierno federal Y el gobierno de Puerto Rico Si no me equivoco Se opuso Pero el gobierno federal Dijo que no Pero el gobierno federal Lo pasó Y tenemos todos los huevos En una canasta Esa es la realidad De fondo Claro Y ahora es verdad Que el gobernador Está diciendo Pues que Lo resolva el gobierno federal Entonces Si Pero ahí es lo que voy Gobernador Pedro Piel Luis Si yo puedo entender Que uno tenga Una posición ideológica El gobierno No debe intervenir En asuntos privados Etcétera Pero cuando se está hablando De la carga Del único puerto internacional Del país Y aunque Para dejar claro Y que en Estados Unidos Este tranquila O sea Por ese puerto No entra la comida Las medicinas de Puerto Rico Entrarán algunas cosas Pero no es que el país Se va a quedar sin suplido Por eso Pero por ese puerto Si entran Por ese puerto Si entran Gran parte De los componentes Y los ingredientes activos Que usa la industria Manufacturaria Puerto Rico O sea Un conflicto Que dure varios meses En Puerto Rico Va a afectar Las farmacéuticas Y la manufactura Y tú no sabes Que decisión Toma una manufactura Que piensan a largo plazo Estamos claro Luis Pero no podemos tampoco Establecer unos precedentes Donde Donde el gobierno Tenga que intervenir Por todo No pero 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 en esto Si no interviene El gobernador Quien va a intervenir Porque es que no hay nadie Sonia No hay nadie También Pero el problema aquí Es que tenemos Una sola empresa ¿Por qué tenemos Una bendita sola empresa? Ciertamente Ese problema Hay que resolverlo Y rebotarlo Porque como bien tú dices No fue el gobierno De Puerto Rico El que quiso tener Una sola empresa Si yo fuera gobernador Y aquí me estoy copiando De West Wing La serie Del presidente Barlett El presidente En West Wing Pero esto ha pasado antes Los presidentes De Estados Unidos Han hecho esto Tenía una huelga De camioneros Y él lo citó A su oficina A todos los camioneros Y a todos los dueños De las empresas Y les dijo Bueno ustedes salen De aquí con un acuerdo O yo voy a nacionalizar La industria de camiones En Estados Unidos Voy a poner Al ejército A mover los camiones Y se quedan todos Sin negocios Y sin camiones Bueno pero No estoy diciendo Que haga eso el gobernador Pero el gobernador Puede citarlos a Fortaleza Y decirle Aquí se van a cerrar En este salón Tienen los mozos De Fortaleza La cocina abierta Y no se van a ir aquí Y no se van a ir aquí Hasta que resuelvan Este problema Bueno claro Pero con grabación Y todo Donde la única intervención Del gobernador Sea esa Porque imagínate El gobernador interviniendo Con los hospitales El gobernador interviniendo Con todo el mundo También es un estado De locura O sea Esto hay que mirarlo Y ponderarlo O sea Hasta donde me Y yo trato De ser lo más justa En este proceso Pero hasta donde Me doblas el brazo Y hasta donde Te parten la pierna O sea Cuidado Pescado O sea El pensamiento rápido A veces Si está bien Si tú bien acabas de decir No hay un problema De alimentación Oye Y estoy diciendo Que ellos Incluso El planteamiento Que tienen Es válido Porque lo que Se está pidiendo Que haga Una persona Que no es un clerical Se le está pidiendo Que haga un trabajo Para el que no está A lo mejor Ni entrenado Estamos claros En el punto Y de hecho Y está adjudicado Pero por qué No podemos resolverlo Pues mira Que entre el gobernador Y le diga Resolvan esto Los dejo aquí encerrados Que yo siempre He dicho Que los voy a meter En un puerto Y ahí que resuelvan Porque esa es la realidad Esa gente Es la que tiene que resolver Ellos son los que Tienen que llegar a un acuerdo Y decir Que vas a nacionalizar Con la Guardia Nacional Perfecto Momentáneamente Es propio el muelle Es propio ese Mira Bueno Me tengo que ir Me aclaran Me aclaran Que el gobierno PNP No se opuso A que se consolidaran Los muelles Al contrario Así que aquí estamos Pagando Aquí estamos pagando Las consecuencias Y segundo Que será ya objeto De análisis en el futuro Interesante Que en tiempos de promesa De Junta de Control Fiscal Sean uniones O organizaciones Obreras En el caso De los camioneros Y ahora en el caso De los muelles Los que estén demostrando Que ellos sí Tienen algo de muellero Porque al final del día La Junta Que pueda hacerlo Ordenarles que levanten La huelga Pero si ellos no la levantan Sonia Valentín Gracias por estar aquí Éxito en la filmación Hablamos el lunes Gracias Y hasta aquí Amigos y amigas Esta edición De ¿Qué es la que hay? Espero que mañana Ya no esté tan ronco Los cangrejeros No juegan hasta el jueves Así que Estamos tranquilos Quédese con nosotros La mejor programación Y análisis De la radio puertorriqueña Continúa En Radio Isla 1320 Hasta mañana